Bueno, el día de hoy tenemos una agenda cargada, vamos a hablar primero de She-Hulk, la supuesta comedia que hay ahora en Disney, donde hay una Hulk embera, o más conocida como la Hulk. Vamos a hablar también del caso de Andrew Tate, que era o es un influencer que ha sido cancelado de todas las redes sociales casi al mismo tiempo. Y el patita lo que me parece curioso es que sí, tenía una manera de expresarse un poco jodida, pero muchas de las cosas que decía tienen sentido, solo que lo decía de una manera bien cruda, como deberían decirse las cosas en un primer momento. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a revisar también un problema que me he percatado que se está dando muy frecuentemente con los hombres últimamente. Y lo voy a mencionar porque puede ser un peligro para nosotros. Cuando nosotros vamos a ser atacados por otro hombre, tú esperas que sea de una manera masculina. Pero ahora hombres están utilizando estrategias femeninas y por eso quiero mencionarlo para que ustedes también estén atentos. Y lo más importante, les muestro el problema, pero también la solución. Creo que con tanto bombardeo de masculinidad tóxica que estamos recibiendo, tenemos que buscar y compartir soluciones con nuestros hermanos y eso es lo que vamos a revisar a continuación. Así que vamos en orden. Primero empecemos con el She-Hulk. Dejando en claro que tengo entendido que tal vez nosotros hombres no somos el mercado objetivo, el target market de esa serie o de esa supuesta comedia que yo no la sentí graciosa. Y para ser claro, solamente vi 5 o 10 minutos porque llegó un momento que me dio como alergia. Llegó un punto en que te muestran tanto el sufrimiento y cómo las mujeres son oprimidas todo el tiempo desde el inicio que tú dices, ¿qué mierda están hablando? Y todavía en un momento dice la chica, la Hulk dice que las mujeres a veces pueden ser víctimas de asesinatos solo por ser mujeres y tú dices, ¿qué mierda está hablando esta tipa? Después a Hulk lo ponen como un personaje medio tontito, medio estúpido. La Hulk más bien es muy habilidosa. Hay una parte que está hablando mierdas de Capitán América. Luego la Hulk le dice que ya es mejor que él controlando su ira. Como que las mujeres son mejores controlando los sentimientos, las emociones y ahí está raro. Entonces podemos ver cómo o ha sido diseñado para mujeres o es un intento adicional por querer bajonear el autoestima y el estatus de los hombres en general. Hay un detalle que estaba escuchando en una entrevista y la gente que sepa más de Hulk puede comentarlo. Yo soy un humano promedio nomás, pero estaba escuchando en una entrevista de que los derechos para hacer películas de Hulk solo, Hulk solo, no los tiene Disney, sino los tiene creo que Universal o algo así. Entonces solamente Disney puede hacer películas o Paramount puede hacer películas de Hulk que salgan en grupo, pero no de Hulk solo. Y algo sí está hablando. Si alguien tiene más información de eso, explíquelo. Pero lo que siento que ha pasado con Hulk, en mi humilde opinión, es que no ha tenido el desarrollo del personaje como lo han tenido otros de los Avengers, otros de los superhéroes que salían en las películas. Capitán América tuvo un mejor desarrollo, Iron Man, Thor, pero Hulk como que llegó un momento en que no estaba claro cuál era la idea. Si se iba a volver más agresivo o si se iba a volver más amigable y hasta sus superpoderes cada vez son menores. Antes podías verlo deteniendo un dragón gigante, ahora una pick-up se lo baja. Claro, puede ser que tú digas tal vez Hulk esté envejeciendo, pero supuestamente es indestructible, pero tal vez no envejecible. Eso habría que analizar. Así que mi opinión en el tema de Hulk es que imagino que los inversionistas de Disney deben estar bien emputados por series como esas. Obviamente no es una comedia, dice el título comedia, pero no es comedia esa mierda. Debería decir así claramente adoctrinamiento. Deberían ser sinceros y poner eso en el título. Pasamos al siguiente tema de la agenda, la agenda 2030. El siguiente tema es el de Andrew Tate. Déjame chequear si lo estoy diciendo bien. Andrew Tate o lo pueden encontrar como Andrew Tate. Este tipo, YouTube me lo había mostrado en algún momento, pero me valió verga y pasé sus videos, nunca presté atención. Y recién estoy prestando atención a entrevistas que le han hecho, videos donde aparece, ahora que lo han cancelado en todas sus cuentas. Y este tipo dice cosas que, un poco fuertes tal vez, cosas que han hecho que la gente lo cancele. Yo quiero rescatar dos cosas. Una que me parece muy buena y otra que tal vez está rozando con la pendejada, pero hay algo detrás. Algo que dijo Andrew Tate, y les recomiendo que chequeen ese caso. ¿Por qué les digo? Porque así como tenemos el Disney que nos quiere homosexualizar a todos, nos quiere bajonear como hombres. Este tipo trataba de hacer lo contrario. Era como, oye, recuperen su pinche agresividad. O sea, hagan algo, o sea, recuperen su esencia de hombre. Y el patita lo exageraba. Y algunos dicen, ¿cómo va a hablar así? Pero el detalle está en que en una media, en unas plataformas donde todo el mundo te bombardea con publicidad de masculinidad tóxica, necesitas a alguien que sea extremista también para ayudar a la gente. Porque si no hay una voz fuerte, el algoritmo no lo agarra y no hay compartir, no hay shares y el mensaje no llega. Por eso imagino que el patita hablaba así. Y algo que fue fuerte que dijo, por ejemplo, dijo de que si el hombre sale con otras mujeres teniendo pareja, no es engaño si es que no estás enamorado de las otras mujeres. Y dice que es solamente un deporte. Tal vez eso era un poco sin sentido. Otra cosa que le trajo bastantes problemas al tipo fue cuando dijo que las mujeres violadas tenían responsabilidad de haber sido violadas. Y tal vez eso también estaba un poco jodido. Claro que no podemos negar que si una mujer sale a medianoche con un escote gigante que las nipples se le están saliendo y con un pantalón bien ajustado y de noche, claro, no va a ser su culpa si la violan. Pero estás llamando a gritos que estás jalando la atención. Es como que tú sales con un reloj Rolex acá a caminar por la avenida a medianoche. No es tu culpa que te roben, pero es probable que lo hagan. Así que hay que tener un poco de sentido común. Pero lo que sí me pareció interesante, y no soy de ver sus videos, ha solamente estado chequeando algunos videos o comments que han hecho sobre él, es que dijo esta frase. El patita dijo que él nunca se deprimía porque él no creía en depresión. Dijo, si tú te despiertas a medianoche escuchando sonidos y te despiertas, no vas a pensar que es un fantasma si no crees en fantasmas. Revisas tu casa si no hay un ratero y después te vas a dormir de nuevo. Lo mismo con la depresión. Si tú no crees en depresión, no te deprimes. Y eso me pareció interesante. Me recuerda lo que les digo a mis clientes, ¿no? Si no recuerdas el sabor de una pizza, no te va a provocar comer una pizza. ¿Y por qué quiero rescatar esta frase de este patita? Porque hoy en día nos bombardean tanto con la idea de la depresión, depresión, de la ansiedad, tipo Chimps, la ansiedad. Lo escuchamos tanto que nos empezamos a preguntar, oye, estaré ansioso. Y mientras más te preguntas, más jodido está. Por eso uno no tiene que ser, uno tiene que ser enfocado a objetivos. Es qué es lo que tengo que hacer. Siempre la pregunta es qué es lo que tengo que hacer y no cómo me siento. Tal vez te puedes preguntar cómo te sientes al final del día, cuando ya terminaste todo. Pero la constante pregunta de cómo me siento te hace caer en depresión. Y, pinche moto, un toque. ¿Está pasando? Pasó. Y se parece bastante cuando te ves en el espejo muy seguido. La gente que a veces va al gimnasio, ¿por qué sufre de vigorexia? Porque todo el tiempo está que se mide en el espejo, ¿no? Están haciendo así sus posiciones, todo. Y no tiene nada de malo. Pero si eso luego te lleva a vigorexia, es un problema. Y lo mismo sucede. El cómo me siento es el espejo que la gente tiene en el gimnasio. Es lo mismo. Quieres tú mirarte, quieres saber cómo te encuentras, pero no tan seguido. Porque si no, te jodes. Vamos al siguiente. Ah, a todo esto. Encontré algunas noticias también curiosas. El caso de Netflix, que está promoviendo los juegos, el gaming. Y parece que están incluyendo como parte de la membresía la posibilidad de ir a aplicaciones que van a trabajar solamente para la gente que tenga cuentas en Netflix y poder jugar también. Parece que esa es una propuesta. Como saben que les está yendo el culo con las series y con las películas. Parece que... Pinche carro, está haciendo web. Parece que la nueva propuesta es tratar de incluir un poco de lo que son juegos, videojuegos. Vamos a ver qué tal les va. Yo creo que lo que deberían hacer es preocuparse en hacer series y películas para todos los gustos. Hoy en día, no sé si a ustedes les pasa eso, pero antes yo me metía a Netflix y buscaba algunas de las sugerencias y las veía sin miedo. Ahora a veces solamente veo películas cuando no hay ni pincho que hacer y nada que ver en YouTube. Solamente en ese momento me pongo a pensar en tal vez ver películas porque si no, uno siente que te van a atacar de alguna manera, ¿no? Con su agenda feminista o con alguna vaina tóxica o te van a poner dos maricones besándose todo el tiempo de manera innecesaria. Y por eso llega un punto en que a menos hace tiempo que no estoy viendo películas. Prefiero ver documentales, prefiero ver videos en YouTube, hasta cómics en YouTube. Prefiero ver a ir a ver una película. Pero acá está el detalle. Que muchas veces estas películas han sido las que nos motivaban. El caso de Capitán América. Capitán América, para los que vieron la película, una de las primeras que salió, ¿no? Cuando él era flaquito y luego le hacen el experimento, lo pichicatean y sale grande después. Esa película para mí fue inspiradora porque te muestra como el deseo de superarte y la necesidad te hace llegar a niveles donde normalmente el público, el humano promedio no lo haría. Entonces necesitamos películas, pero necesitamos películas que nos motiven, no que nos depriman. Y el último punto que quería compartir acá, bueno, dos cosas, una problemática, como les dije. Es que estoy viendo que las mujeres están haciendo cosas de hombres cada vez más, lo cual no me jode. Ver mujeres jugando fútbol en el parque, no me jode. Están haciendo ejercicio, está bien. Pero ver hombres que están cada vez atacando de manera diferente. Antes el hombre era más directo, ahora el hombre es más ratita, más zigzageador. Por ejemplo, no les gusta un patita como Andrew Tate. Se juntan entre todos, ah, vamos a cancelarlo. En vez de ellos hacer su propio podcast y tocar temas que ellos creen conveniente tocar. Y una experiencia que he tenido, por ejemplo, el día de ayer me enteró en uno de los gimnasios a los que voy, el manager, uno de los managers principales, estaba diciendo que yo era un pedófilo. Que me había encontrado él tomándole fotos al culo a una menor de edad. Y lo había publicado en el grupo del gimnasio donde están todos los trainers. Los trainers me contactan y me dicen, José, mira esto. Y yo me quedé imbécil, porque ese patita que estaba diciendo eso, siempre me saluda y es mi amigo. Hoy día voy al gimnasio y me lo encuentro al hijo de puta. Y me ve y se queda así como imbécil, lo saludo esperando que me diga algo y no me dijo ni pincho. Entonces, ahí te das cuenta, los hombres están atacando ahora con el chisme. Antes lo han hecho también, no es algo nuevo, hombres atacando con chisme. Pero siento, y esta es una experiencia de varias que estoy viendo últimamente, siento que los hombres están haciendo tácticas femeninas. Y uno como hombre tiene que tener cuidado porque ya no sabes de qué manera te pueden atacar. Así que tienes que estar así como Bob Esponja a la defensiva. Y la solución, como siempre me gusta dejarles algo para que ustedes puedan apoyarse. Una solución que me está ayudando a mí porque para mí era difícil también conseguir buen contenido. O sea, tú quieres contenido que te ayude a tener tu agresividad masculina. No quieres ser tan agresivo, pero necesitas algo de agresividad. Y algo que me está ayudando bastante es ver los videos antiguos de la WWE, del Cachascán. Pero no las peleas, sino, como saben, había la previa donde empieza a hablar uno con otro, empiezan a como que a pecharse. La telenovela, digamos, del WWE, eso me está ayudando bastante. Verlo a Stone Cold, por ejemplo. Estaba viendo a Stone Cold que la hija de Vince McMahon lo quería hacer vender cervezas y sándwiches. Y el patita, el que repartía las cervezas y sándwiches, se las entrega y le toca así, ¿no? Le dice, ah, tu trabajo. Y Stone Cold le mete una llave y lo deja tirado en el piso. Pero hoy en día eso sería visto como que, oh, qué agresivo, Stone Cold le pegó al negro, ¿no? Pero en esos tiempos era como que, era diversión todo y había la vaina del amor propio. Se aprende bastante de amor propio en la WWE. Es lo que me funciona a mí. Tal vez a ustedes les funcione otra cosa. Compártanlo entre los comentarios. Ayudemos a los hermanos más jóvenes, sobre todo. Porque nosotros los que tenemos 30 años, recordamos, o los de 20, recuerdan más o menos cómo eran las películas antes y ahora. Pero para las nuevas generaciones, los adolescentes no tienen con qué comparar. Y ellos creen que el hombre tiene que ser este culpable desde su nacimiento por todas las cosas que las mujeres, o que las feminazis dicen que les pasan. Encontré un meme interesante. Una chica ponía, ¿no? Y una mujer fue la que puso. Dijo, las feminazis se quejan de la diferencia entre el hombre y la mujer, pero llegan a su casa y le piden a su madre que cocine. Es muy cierto. O sea, protegen a la mujer cuando les conviene a ella, pero cuando no es ella, ya no la protegen. Entonces, no quiero decir que creemos nuestro grupo hombre nazis, pero sí creo que tenemos que ser lo más neutros posibles. No dejarnos pisar por unas pinches, no por una, por unos grupos de poder, para ser claro. Y tampoco no abusar. Tú quieres siempre un punto centro. Y lo más importante es cuidar de nuestra gente, cuidar de nuestros amigos y repartir la palabra. Espero que les haya gustado este podcast. Hoy vi un tema así ligero. Mañana sí tengo uno que lo estoy trabajando que está bien jodido. Es una vaina que puede hacer que todos los productos se disparen más en precio de lo que ya están. Y siento que nuevamente los medios de comunicación no hablan ni pincho de esto. Eso, después de contarles que voy a estar retomando mis asesorías en podcast. Si la gente quiere que los capacite en podcast, lo voy a hacer de manera presencial los domingos. Va a tener un costo de 400 soles, una sesión. Y si les parece mucho, no lo tomen. ¿Por qué tanto? Me dicen algunos. Luego, si desean suplementos, pueden ir a josebalta.com. Envíos a todo el Perú. Incluye lo que es la dieta y el plan de entrenamiento. Y para la gente que quiera aprender inglés, puede ir a inglésparacholos.com. Espero que les haya gustado este tema. Quiero revisar sus comentarios. Ayuden a repartir la palabra. Pongan like. Me llega el pincho de decir que pongan like, pero es necesario para que el video crezca. Y vamos a seguir tocando temas en los siguientes días. La bendición. Y a todo esto, para los que me están preguntando por mi moto eléctrica, es lo máximo. Como la moto eléctrica. He hecho un episodio de eso, pero no puedo enfatizar más de qué tan bien se siente tener un vehículo eléctrico. La bendición para todos ustedes y nos estamos viendo en un próximo episodio.